Hola a todos, bienvenidos a Cocina para Mancipados y hoy vamos a hacer una receta muy de invierno Vamos a hacer unas alullas, en este caso voy a elegir un tipo de alubia roja, de estas que ya vienen cocidas en estos botes tan bonitos Son tan prácticos, pero podéis poner la alulla que queráis, si queréis alubia blanca, alubia blanca Si queréis pinta, pinta, si queréis roja, roja, si queréis negra, negra, lo que queráis ¿Qué tenemos aquí? Tengo ya la sartén preparada Ahí le daremos un poquito de chicha Ah, sí Vale Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Ay, que se me olvida Bueno, eso es un caldo de verduras que luego iremos echando, aunque ponga guinez No es una guinez Lo fue en su día, pero ya no lo es Aquí lo dejaremos también reservado ¿Qué tengo yo por aquí? He cortado cebolla, una cebolla entera Un pimiento verde entero, que era así, chiquitito Dos zanahorias Tanto los pimientos, el pimiento rojo, he cortado a la mitad Porque era así como bastante grandecito Y solo he utilizado a la mitad Y dos zanahorias que he cortado así, en trucitos más grandes ¿Por qué? Porque me gustará que se vea Tengo aquí un par de ajos también Y entonces, ¿qué tengo yo aquí? Una guindilla Que estas guindillas Ahí Que estas guindillas tienen una cosa particular Que nunca sabes si pican mucho o pican poco Con lo cual, no me la voy a jugar Y voy a poner solo la mitad Porque si nos pica mucho, luego nos joroba el plato Creo que tengo que decir que el chorizo este es chorizo dulce, no pica Pero bueno, así Así trocitos también que se vean Perfecto, si ya está calentito Pondremos nuestro ajo Ahí Esto ya está Bueno, solo he picado ya un poco antes Para no aburriros luego con esto ¿Qué más? Esto ya también lo apartamos Y luego utilizaremos dos tomates En este caso dos tomates tipo pera Para hacer la salsa De tomate Para hacer la redundancia Bueno Doramos un poquito El ajo Y ya podemos poner todas las verduras Las voy a poner todas a la vez Ahí Intentamos que no se nos queme el ajo Lo cual es importante Como siempre Le ponemos un poquito de sal Y damos una vuelta Para que se nos cocine antes Le pondremos una tapa Y le bajamos un poco Ahí Va, esto ya lo tenemos en marcha Entonces Vamos a pocharlo bien 15 minutos A fuego medio alto Vale, unos 7 Sobre todo con cuidado Que no se nos queme Y mientras que vamos a hacer Cogeremos nuestros tomatitos Ahí Lo cortaremos En cuartos Dice, sí En cuatro trozos A ver Esto es como todo en la vida Hay que los quieren Que si los quieren pelar Que si los compráis de bote Etcétera, etcétera El tomate que queráis Lo que sea más práctico Y ya está Ahora con la ayuda de esto Lo batimos Perfecto Esto ya lo tenemos batido Lo retiramos Y otra cosa Que dejamos reservada Esto a la pica Otra cosa Que vamos a dejar preparada Van a ser las judías Las judías Las alubias El nombre que queráis Aquí hay una gran polémica Yo le voy a quitar el líquido Voy a quitar el líquido Y voy a intentar Piezas Que no sé quién inventa Los botes estos De alubias Que luego Siempre cuesta tanto Quitarlo Así Quitamos aquí Ahí Hay quien le deja el líquido Yo lo hago también muchas veces Pero por lo visto Hay mucha gente Que no le quita el líquido Digo Que lo limpia Digamos Que es lo que vamos a hacer ahora Vale Esto ya está Entonces simplemente Le damos una agüita Y otra cosa De la cual Nos olvidamos Entonces El chorizo Que lo tengo aquí Lo vamos a partir En dados De más o menos Unos dos centímetros Por ejemplo Yo le voy a poner Unos diez cachitos Porque me encanta Más o menos Bueno Donde se Poncen bien las verduritas Para que reduzcan Y entonces Vendremos Y ya Lo mezclamos todo Le empezaremos a poner Una cosita primero Otra después Y ya está Nos vemos en quince minutos Directamente aquí dentro Acompañadme Que os dejo un sitio Debajo de la tapa Pues mirad Este sería un poco El punto en el que queremos La verdura pochadita Le falta todavía un poco Para estar así Super cristalina Pero Este es el punto Que queremos Entonces ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a ponerle El choricito Para que empiece Ya a soltar su grasita Así Le echamos el zumo de tomate Bueno el zumo La salsa de tomate Le pondremos Un poquito de comino Así Una cucharadita Y le damos Unas vueltas Le añadimos Un poquito Del caldo de verdura Ahí Y ahora Esto Lo mezclamos bien Y lo dejaremos Unos Más o menos Unos diez minutitos Hasta que pierda Un poco el agua Del tomate Bueno pues han pasado Unos quince minutitos Vemos que todavía Queda un poquito de agua Pero esto ya sería Del caldo de verduras Entonces Vamos a hacer Llegó el momento Importante Echamos las alubias Ya que yo me he venido Muy arriba Y aquí le quería echar Un poco De cimiento rojo Cimentón rojo Así Damos unas vueltecitas Bien Le ponemos Un poquito De caldo Así Tapamos Y ahora simplemente Cuando empiece A hervir El caldo Lo dejaremos Y ahora da igual A fuego medio Para que se junten Todos los sabores Durante otros diez minutos Esto va de diez minutos De diez minutos El tomate Al ser fresco Pues me ha tardado Unos quince minutos En soltar todo el agüita Le he corregido Un poquito de sal Eso siempre será al gusto Y nada Como siempre Que hacemos un guiso Que os recomiendo Dejarlo reposando De un día para otro Que estará mucho más rico Por eso me da igual Que ahora vaya a estar Otros diez minutos Con tapa Cociendo Entonces nada Pues lo dejaremos reposando Y mañana nos lo zamparemos Espero que os haya gustado Que lo probéis Y nada Disfrutadlo Alubias rojas Con verduras Y chorizo Nos vemos a la próxima ¡Gracias por ver!